Comida de hoy. El que adivine lo que lleva la comida de hoy, lo sigo a Tik Tok. Tiene 1, 2, 3, 4, 4 ingredientes, ¿no? Voy a contar yo, no, 4, 5 y 6, si quieres contar, sin ingredientes, porque el tuyo tiene uno menos. Bueno, y esto lo cuentas como 1, ¿no? ¿Lo cuentas como 1? ¿Y esto también? ¿O esto cuenta el 1 y el 2? 1 y 2. Vale. Está, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 ingredientes, ¿no? Bueno, hoy plato de 5 ingredientes. Bueno, Sandra, pues tenéis que eliminar, como siempre, qué es lo que estoy comiendo. ¿Qué es mi Sandra? No, no, Sandra Escu. Vale. Entonces, ¿quiénes? 5 ingredientes tiene este plato. No. No, 6. A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Esto lo cuentas como 1 o como 2? Eso es como 1. ¿Cuánto es 5? 5 ingredientes. A ver, tino, tomate, pepino. Vale, tomate, pepino, guay. Ha aceptado 2 ingredientes de los 5, ¿no? Que tiene. Te faltan 3. ¿Vale? Cus-cus, tomate, aguacate, maíz y atún. No. Cus-cus, sí. De los 5 ingredientes que tiene, os faltan 2. Mira, os lo voy a poner un poquito más difícil, 6 ingredientes. Vamos a meter 6 ingredientes, que lo estoy viendo al mundo muy rápido. Pimiento rojo también lleva, os faltan 2 ingredientes. Mi novia, hacen lo mismo sin el tomate. Porque para poder comérselo, tiene que hervirlo y a un coñazo. Vamos tirándolo en el día entero, y viviendo verduras. Se ha hervido un pepino y el tomate no. No, no lleva maíz. Ya hemos dicho. Cus-cus, pimiento, tomate, pepino. Y os faltan 2. Y no, no tiene maíz. Ni cebolla, ni queso, ni atún. Avena. No lleva avena, Sandra. A ver, avena. No le cae muy bien en este plato, eh. La avena. Pollo. Vale, Vicky. Y os falta un ingrediente. En realidad, pollo, pollo lleva un cachete de pollo y sobre todo pavo. Pero bueno, lo cuento como un ingrediente. Faltaría un ingrediente. Y el que adivine todos los ingredientes que tiene, tenéis que decir todos los ingredientes. Lo sigo aquí a TikTok. Ramona. Gracias por seguirme. Sergio no lleva quinoa. Aguacate tampoco. Hemos dicho que pimiento, tomate. Pollo. Cus-cus. Pepino. Y falta un ingrediente. No lleva patata. No lleva patata. Robert Guido. Haciéndose ensaladilla. No sé quién es. Sergio, gracias por seguirme. Semola. Tampoco lleva semola. Hola, buenas. Muchas gracias. Tofu. Tampoco lleva tofu. Le pega salmón. No sé por qué. Le pega salmón. Sí. Con el salmón también está bueno, eh. También tendría que estar bueno, eh. Pimiento, tomate. Cus-cus. Pollo. Calabacín. Pepino. No. No lleva calabacín. Y os falta un ingrediente. Último ingrediente. Y ese último ingrediente lo acaban de decir hace un ratillo. Lo han dicho, eh. Han dicho el último ingrediente. Así que el primero que escriba todos los ingredientes que tiene, que son seis, lo sello a TikTok. Y han dicho el ingrediente, eh. Así que no diré cuál es, pero lo han dicho. Ya solo leo. Mensajes que contengan todos los ingredientes. Arroz, tomate de pino, pimiento rojo, cus-cus y ajo. No. Arroz no lleva. Ajo lleva, pero no lo cuento como ingrediente. Soja texturizada. He dicho que no. Pimiento, tomate, pollo, cus-cus, pepino y se mola. No. Tomate, pepino, cus-cus, pimiento rojo, pollo o pavo y... Vicky, te falta el último ingrediente, tía. Te falta el último ingrediente. Mmm. Salió. Ve que está que se sale la segunda vez que apierta lo que estoy comiendo. Lo ha dicho. Tomate, pepino, cus-cus, pimiento rojo, pollo, pavo y vinagre de manzana. Muy bien. Lo he adivinado todo. ¿Lo suele hacer así el cus-cus o no? Mmm. Mmm. Arronso, de estas no he subido recetas, pero en el canal de YouTube Cocina con Castanbiz, busca la lista de cus-cus y tengo como veinte o treinta cus-cus diferentes y muchos se parecen a este. tomate pepino ya han dicho han dicho erika y pruébalo porque está muy bueno así con el vinagre le queda muy bien de chaval va a querer echarle salsa de soja se arrepentió el último momento era echado vinagre y que está muy bueno pues ya te digo el curso con el vinagre casa sandra una pregunta pregunta sandra la técnica por seguirme tienen recetas para definir tengo recetas en 4k y en hd o sea que tengo recetas en alta definición christianico gracias por seguirme vego naye pero por qué comes así entrenas no entiendo veo ya no te aprovechas la otra muchas gracias vicky eso es un plato porque no parece no es un plato es un bol un bol de madera enorme ahora que comes como cuscús con pavo tomate pepino que más pimiento y vinagre eres zurdo soy zurdo vale eres culturizada él no se culturiza que lleva lo que voy a decir radial y acabó el bol pues es delicado y alba que acaba de pasar por aquí tiene uno más pequeñito el mío radial gracias por seguirme buenas noches gracias erika cuscús con verduras y más que comes cuscús con verduras pavo y un poquito vinagre sandra me hace el moderador tengo dos moderadores y tampoco entra tanta gente para tener el mod así que bueno si alguna vez llegó a muchos más views que una vez llegó a 500 visitantes aquí de seguidores pues así que te pondré moderadora pero de momento con dos que tengo más bien el momento que alguno de los dos deje de ser moderador por bueno te tengo en cuenta no hay problema y a su pareja ella es mi pareja maría quinoa no cuscús bueno lo van qué tal muy bien tío igualmente me alegro de verte también por aquí todo bien o qué mi nueva reina se meta es colgar vaya que sí y algunos años para definir es que no hay ningún desayuno ni ninguna comida que sirva para definir o sea todo puede ayudar a definir y todo puede ayudar a ganar volumen todo depende de contexto y cantidades donde eres de cordobales copias sobre el ayuno intermitente pues el intermitente lo dicho lo he dicho esta mañana es una estrategia más a la hora de pd de peso yo no la suelo recomendar para perder peso ya que bueno no todo el mundo le iba bien porque crea puede crear ansiedad y aquí le va bien por fenómenos yo digo a clientes le hago yo no intermitente y clientes que no la voy en un intermitente eres capaz de mantener el ayuno intermitente durante toda tu vida si por fenómeno no no pues no hagáis un intermitente es tontería alex tengo recetas de pescado tanto aquí como en youtube en youtube lo que pasa que lo tengo organizado en lista y tienen la lista de reproducción de pescado y tienes como 100 recetas de pescado de merluza salmón de todo tipo vicky corre esto se parece mucho la quinoa al gusto se parece pero no son no tiene nada que ver una cosa con la otra sana la tengo una pregunta para ti y para tu novia preguntan a los andras a ver enseña a tu novia que no quiere salir el ayuno funciona si se hace bien funciona al final con el ayuno lo que busca es un déficit calórico es decir si quieres hacerlo bien pues te pon de mano de un profesional porque si hacemos un año intermitente y al final consumimos las mismas calorías que sin hacer un año intermitente estamos la misma no mejor comer eso con una cuchara si de hecho alba se está comiendo con una cuchara ah no pues se está comiendo con tenedor escogió la cuchara para mezclarlo pero luego me he puesto un tenedor y al final digo bueno pero lo mejor con cuchara se come más cómodo con cuchara con tenedor te lo comes más lento que es la idea eso sí es verdad mastiga mejor bueno depende bueno también si te lo metes y no mastigas porque no te da es guapísima tu novia como se llama se llama alba a mí me gusta yo lo veo muy guapa la verdad que si cuantos años lleváis juntos se ve muy bien pues llevamos 10 años vamos a 10 años este año en julio y mañana hacemos cumplemes hacemos nueve años y nueve años y cuando yo sé hasta julio cinco meses seis meses cristiano está fuerte bueno no lo he visto que es lo que comes como cuscús donde conociste los dos por primera vez pues en córdoba por primera vez de vernos la cara en córdoba fue quedamos nos vimos y nos conocimos yo me prego como cuscús a mí me gustaría ser modeladora ya digo pero es que me ven un poquito gente o sea tampoco sería tanto para tener tantos modeladores tengo dos que eran los que están siempre desde el principio y poquito más me quedes no me está comiendo es otro background 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 exacto hoy sigo viendo en mi casa lo que pasa que desde otra perspectiva como dije ayer ayer la perspectiva era la que tiene alba que es esta pero por qué porque daba al pasillo y claro colocarme aquí el pasillo con me daba yo yo digo a ver si comiendo me va a parecer un monstruo con la espalda y me va a cortar cambio y me senté ahí a comer no fue esto no fue esto es poder relacionar entonces la cosa eso allá me senté en su sitio por si venía un asesino por la puerta por poder relacionar o sea que si yo me lo veo de espaldas por el vídeo lo primero que pasó no voy a flipar y yo me pero escúchame una pregunta yo me lo pego tú cada vez que comemos que te sientas ahí tú estás cómodo yo sí de tener pasillo detrás seguro a mí no me mientas seguro seguro porque no te puedes sentar aquí a mi lado pero yo te digo como tú estás pidiendo ahora mismo no hay peligro ahora mismo no hay peligro tú estás tranquilo pero anoche se no estás aquí y te digo que lo tengas todo controlado que tengas visión periférica y eso es el motivo de por qué hoy como de de diferentes zonas manía pues sí cada uno tiene su movida su top yo tengo mi miedo y mis inquietudes mi miedo pues a la oscuridad y de que aparezca un asesino de repente tú no me deseo a ahogar no, no, sigue viva, sigue viva pero por poco por poco pues se le ha ido un poquillo escupo a otro lado enfócala de estas cosas no se pueden hablar comiendo ahí va mi madre tu madre pendiente yo soy comida solo ahí tendría no soy el único que le pasa a estas cosas que sientes estos miedos no, no, tú porque te crees que yo me siento aquí también te sientes por lo mismo no, porque a mí me gustó tenerla por la cubierta de hecho leí que es un instinto animal o sea de cuando vivíamos en las cuevas la cosa es de hecho si os fijáis yo por ejemplo yo lo mismo todos hacéis lo mismo pero siempre que se duerme se tiende a dormir en una dirección en la que tú seas capaz de ver la entrada de la puerta nunca te vas a dormir en dirección de la puerta está aquí y la cama está aquí pero es por eso porque venimos de los neandertales estamos acostumbrados vivimos a cuevas y claro no nos íbamos a poner de espalda la entrada de la cueva por si entraba algún animal entonces tenemos la costumbre de estar pendientes de la entrada entonces eso viene de herencia creo me saludas por favor un saludo Ari pero lo leí de verdad lo leí que tenemos la tendencia a dormir eso en dirección siempre a las puertas para eso para tener vigilan la puerta es verdad o sea yo por ejemplo me da miedo dormir de la espalda de la puerta pero siempre el primer o sea cuando ya digo me voy a dormir me pongo mirando para la puerta y luego ya me dejo por la noche si me despierto me giro y me da la mano también es que es un poco miedica pero bueno pues mira que te pregunté ayer si me quedo fuera a dormir te da miedo y me dijiste no estoy indo contra el lado en la zona de escape la habitación da dirección a la puerta no voy contra la puerta ¿tu novia dónde es? de Córdoba yo tenía un sofá y la puerta la tenía atrás y no he estado tranquilo normal de hecho aquí está el sofá ahí está la puerta y yo no me siento ahí no me siento yo me siento allí por lo mismo por lo mismo Alba se sienta de hecho Alba tampoco ella se ríe pero ella tampoco se sienta ahí ella se sienta justamente ahí me siento medio para estar al lado tuya ah bueno esa va a ser acusa no a mí me tengo a sentarme ahí pues siéntate luego ahí yo me siento a los dos ya que tonto eres aquí tenéis tú y tu novia miedo exacto tenemos la dos miedo pero bueno no es miedo no es miedo es respeto hay que entrar a alguien y nos asesine no a ver entran o entran en ti pero eso creemos tomate queso no no hay tomate queso por cierto que por aquí veo regalos muchas gracias por las dos rosas y por las pesas dices que saludes a Ari un saludo a Ari yo un saludo a Ari hola hola Ari un saludo a Ari que tiene pues tenía pepino pimiento rojo y pavo ¿qué pasa? no no ¿qué estás comiendo? pues Andrea comía cuscús Joel es que es verdad que al lado de una puerta no he visto una cama en la vida bueno de hecho Alba ha dicho que era muy rápido pero cuando vivía ya en Cáceres la cama la tenía justamente a la de la puerta ¿y qué pasa? ¿tú estabas dormido cómoda? ¿en cuál? ¿de todos los pisos? ¿en el último? ¿en el último? sí dormía bien ¿pero tranquila o indranquila? no, no yo dormía bien ¿mirando la puerta? ¿o dónde le he dejado la puerta? yo mirando la puerta sí pero no porque estaba tranquila es que tampoco eran dos metros de habitación era un chulo pero no te quedaba otra pero prefiero dormir con la puerta aquí bueno es que me da igual cuando hay sueño no hay miedo eso también es verdad cuando atacas el sueño a mí me pesa el miedo me pesa lo que sea cuando tengo sueño el sueño no hay miedo y a partir de las doce caigo redondo donde sea ahí se van que vengan todos los monstruos que me maten chao pero la almohada la tenéis enfrente de la puerta ¿no? o sea yo la almohada la tengo aquí y la puerta la tengo ahí vivía en Cáceres ahí sois Alba sí Alba vivía en Cáceres Noelia estuvo cuatro años estudiando terapia ocupacional cuando hay sueño o cuando va borrachín no hay miedo exacto bueno chicos chicas plata acabado mañana no vemos mañana solo directo a mediodía y por la noche prepararé un bocadillo pero no grabaré directo que quiero ver la tele coño así que nada muchas gracias por pasaros por quedaros por seguirme a cocina con castanfit en youtube y mañana nos vemos en mediodía bueno mediodía o la mañana que mañana salgo pronto de trabajar daremos a ver pues bueno chao chao y hasta mañana ¿la curaba con él? pues no sé bueno